En Mariposa de Barrio, la única serie autorizada sobre la vida de Jane Rivera, colaboran varios allegados a la diva que inclusive la conocieron muy bien. Demasiado bien, entre ellos el diseñador Adante Ríquez, quien está confeccionando todo el vestuario que lucirá Angélica Zelaya para darle vida a la gran señora. Vea usted. Parece que fue ayer cuando Adante Ríquez saltó a la fama de la mano de Jenny Rivera al convertirse en su diseñador de cabecera. Hoy, esos recuerdos le vuelven a la mente, pues ¿quién mejor que él para recrear esos famosos atuendos de la diva de la banda para su serie en Telemundo? No son réplicas, pero sí son basados en los que ella usó. Entonces estamos haciendo como que Jenny ahorita en el 2017 usará esos vestidos. Guau, y cuéntame, ¿qué recuerdos te trajo volver a hacer de alguna manera los vestidos que ella tanto tiempo usó y que se volvieron tan famosos? Yo pensé que ya nunca iba a volver a hacer ese tipo de vestidos y menos réplicas, que haz de cuenta que tiene el mismo cuerpo Angélica que cuando lo estoy probando, estoy probando a Jenny Rivera. Adán es el diseñador de todos los vestidos que usará Angélica cuando en su papel de Jenny se suba a los escenarios, como el famoso vestido de mariposa, pero además el tan anhelado vestido de novia que Adán nunca le llegó a hacer, pues al parecer Jenny tenía planes de casarse por tercera vez. Ella me dijo que le hiciera el vestido de novia cuando se iba a casar con Juan, cuando se iba a casar con Esteban, y el último vestido que iba a usar porque ella me dijo, ahora sí me vas a hacer el verdadero. Entonces me quedé con ganas de hacer los tres vestidos, pero en esta serie le voy a hacer el vestido de novia y va a ser un vestido espectacular. ¿Cómo olvidar ese atuendo que Jenny usó en su último concierto en Monterrey y que ahora, en una versión moderna, usará a Angélica? A quien, por cierto, eso del aumento de peso es algo que la tiene sin cuidado, más ahora que espera a su primer bebé, pero además porque así puede lucir mejor los vestidos de Adán tal como lo hizo Jenny. Es que se necesitan curvas. Si no, el vestido no luce, si no, no te ves como mujerón. Mira nada más el hermoso vestido que estabas haciendo unos ajustes, Adán. Sí, lo estamos ajustando porque ella, como ven, tiene un cuerpazo. Entonces, haz de cuenta que estoy haciendo los mismos ajustes que con Jenny, porque con Jenny era esto. Tenía mucha pompa, entonces teníamos que resaltar lo que más allá le gustaba, que era mostrar las caderas. Y sí que le gustaba lucir los atributos que Dios le dio. De verdad que estamos muy ansiosos también de ver a Mariposa de Barrio, que ya se estrena este próximo 27 de junio a las 8, 7 centro, aquí por Telemundo. Y va a estar buenísima, no se la puede perder. Madonna en dos de sus giras. Pero en el 2012 decidió enfocarse en la actuación y el resto es historia. Escuchemos. ¿Qué fue lo que más te atrajo de tu vida?